Enhorabuena por la exposición, yo te voy a decir un poco de cómo enfocó yo a personas. Desde mi punto de vista hay que mirar, cuando se analiza una carrera intelectual, tenemos que preguntarle al que le va bien, pero los problemas de esa carrera intelectual no la vemos preguntándole solo al que le va bien, porque el que le va bien está como pez en el agua. Entonces no se da cuenta de cuáles son los condicionantes que han impulsado. También tenemos que mirar al que le va mal. Entonces, la carrera de Alanguna es una carrera intelectual interesante, interesante desde el punto de vista de la trayectoria institucional. Cuando la comparamos, por ejemplo, con otras carreras intelectuales que yo recojo un poco de personas de una generación posterior, por ejemplo la de García Borrón, la carrera intelectual de García Borrón, que son personas que hacen todo lo que hay que hacer. En la universidad, hay que hacer todo lo que hay que hacer en la universidad y sin embargo no lo va a entrar. O con la carrera de Manuel Serrista, que también hace todo lo que hay que hacer en la universidad. Que hay catedráticos marxistas, marxistores que hay que radicalizar en la universidad española en los años 60, a tu triple, a tu triple, y en los 70, y él nunca llega a ser catedrático. Entonces, claro, en ese sentido, una figura como la de Alanguna es interesante ponerla en confrontación y ver qué es lo que podemos aprender mirando la parte oscura de la fuerza respecto a una trayectoria tan luminosa, porque yo creo que es luminosa, sinceramente, como la que te has trazo. Yo diría un punto solo para comprender lo que es esa generación en el proceso de gran transformación, de enorme transformación por razones políticas que acontece en la universidad española por el triunfo del fascismo. Son personas que acceden al mundo intelectual, y lo dicen, no hay esperanzas españolas, por la guerra civil. Sin la guerra civil, muchos no hubiéramos sido en la guerra civil. No se lo dice. Es decir, accede por, podríamos llamar, los recursos políticos. Si utilizáramos la tridimensión de George de Uy, oratores, velatores, laboratores, antes que sean oratores, antes que sean intelectuales, fueron velatores. Estuvieron en la guerra. El estuvo, el estuvo descensor. Lo he contado, porque ahí vino la polémica y tal. El estuvo descensor. Se une al mundo, se une al mundo, en los años 40, a un mundo católico, un mundo católico, y escribe libros extraordinarios, para mí, catolicismo y protestantismo, como forma de existencia, lo comentaba antes con Pepe la Saga, es un libro extraordinario. No me he metido con él, porque tendría que saber mucho más de los debates religiosos de la época y de filosofía y de la religión. Pero es un libro donde se hace una defensa de la modernidad de la contrarreforma enorme. Cuidado, que yo no voy aquí ahora a sacar tópicos contra la contrarreforma, pero que no es, por ejemplo, lo que hizo Ortega de la contrarreforma. Y donde se dice que Ignacio de Loyola, y donde se intenta conectar a la contrarreforma, con Sartre, y a Ignacio de Loyola con Sartre, con Heidegger, donde se intenta modernizar la prevención española. Entonces, pero todo eso con una calidad intelectual enorme. Y luego, que son capaces de tener a su mano, una vez que sean promocionados por el capital político, son capaces de tener a su mano la habilidad suficiente para mover la maquinaria institucional con de qué moverla. Y eso también es algo fundamental para comprender la catedra humana intelectual. Hombre, sacar de asignatura en un año, siete meses después leer la tesis, y un año después sacar la catedra, es extraordinario. Está muy oloso que es aún más extraordinario, porque saca toda la catedra en un año, y además, como yo digo en el libro, es evidente que Alanguren merece ser catedrático en cualquier mundo posible. No es que eso le quite valor a la catedra de Alanguren, pero es extraordinario esa especie de conexión. Entonces, yo creo que eso antropológicamente, eso en la trayectoria de un individuo pesa mucho. Una inteligencia propiamente cultural, una cultura enorme, y luego además una inteligencia y una astucia política, para medir los tiempos, que viene dada por una conexión muy íntima con el mundo de las clases altas, y con el mundo de las clases altas conectadas políticamente. Bueno, mañana siquiera tengo más cosas. Es que si contesto ahora, mejor mañana. Sí, sí, que nos eches. Y mañana ya se... No, no, no. Brevemente, algunos apuntes sobre algo que me ha hecho notar mucha gente, y es la poca presencia de Alanguren en el texto, en el libro. Porque yo creía que había que dejarlo para otra ocasión. Entonces, presentar lo que sería mi reconstrucción de la trayectoria de Alanguren, ¿no? Ayer ya existí en algo importante que está en el método del modelo de reconstrucción de trayectoria intelectuales que nosotros hacemos, que es siempre confrontar los ganadores con los perdedores. Sobre esto, digamos, yo el primer texto que escribí sobre las diferentes formas de consagración nacían un poco de una idea que a Serjón le atribuye a Bloch y es que hay desde el sentimiento, digamos, en mirando desde el lado de los perdedores como se comprende, digamos, la representación de justicia, algo de derecho natural y dignidad humana. Por eso siempre, las tres formas de consagración que distinguimos, la intelectual, la institucional y la autonomía creativa, se trata de intentar comparar siempre a aquellos que triunfan y a aquellos que no triunfan. Por eso decía que Alanguren se podría superponer con García Borrón, que es el ejemplo de alguien que hace todo lo que hay que hacer, que en teoría está absolutamente apto para ocupar un puesto y sin embargo, fenece en un instituto. No lo digas así, hombre. Sí, no, no, no. Que hacéis a lo que hemos sido todos. Sí, no, no, no. Que hacéis a lo que había visto. Que hacéis a lo que había visto. No, 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 de verdad que nadie es menos elitista que yo para eso. Lo digo a partir de su propia autocomprensión, que es una persona que siente que su carrera se frustró porque no contestó bien a un chiste de González Álvarez al final de una oposición. Eso lo relato en el libro, en el primer capítulo. En el libro pasado, para sí. Claro. Entonces, esto es una cosa muy importante. Sí, es una cosa muy importante. No digas estas cosas, que da mucho miedo. Es lo que él cuenta, ¿no? Quiero decir que esto hay que tenerlo en cuenta. Esto, además, es una parte fundamental de tu trabajo sociológico, que es lo que se suele llamar los circuitos de, por el nombre de la antropología, los circuitos de CELICER. No hace falta solo tener dinero o tener unos recursos, sino encontrar el medio institucional que te permita activar los recursos. Es fundamental. Igual que tú no podías comprar lechuga con la cena de bolsa, del mismo modo, tú puedes tener todos los títulos posibles, todo el reconocimiento posible, y si tú no tienes un circuito institucional que te lo activa en el momento adecuado y en la situación adecuada, no te sirven para nada esos recursos. Es lo que se ve con García Borrón y lo que se ve en parte con Manuel Sagristán, cuya no entra de la universidad, yo creo que no tiene que ver tanto con su compromiso marxista, sino con otras propiedades. Que tenía, entre ellas, la del director de tesis que tuve, que es que era hartado, una persona incapaz de colocarme. Por cuestiones que yo creo que sugiero en el... No sé por qué cuestiones, pero ni a García Borrón ni a Manuel Sagristán dirige las dos primeras tesis y es incapaz de introducirla en la universidad. Bien, entonces, Aranguren. Aranguren tiene, tú lo definiste ayer, es un gran burgués en un medio con una endogamia de clase de partida enorme. Él, su profesor de filosofía, en nuestras señores de recuerdo, era el abuelo de Carlos Tiemo. Entonces, el... Era... Y se había presentado frente a Ortega. Entonces, era catedrático, más menos que el instituto, pero lo tenían que examinar en torno al manual de Leroy de Cruzano. Claro, es decir que... Pero que ya hay un medio, digamos, hay un medio de origen donde nosotros podemos reconstruir apellidos importantes... El medio gran burgués es evidente. La idea, el papel que juega la guerra en su autoconstitución, en la autoconstitución de su conciencia de sí, que dice que la guerra es uno de los momentos más intensos que él ha vivido. Posteriormente, su propia idea, que eso tiene en memoria y esperanza española, de que gracias a ese acontecimiento se convierte en intelectuales gente de otra manera. De lo que le ha gustado. Los contactos que él saca a partir de su propio trabajo parece que muy benévolo, de depurador, que eso es algo que él comenta específicamente. Entonces, un origen social gran burgués. En segundo lugar, una persona con una, ayer lo dije, una capacidad de estar atento al momento, al menos en los años 50, extraordinaria. Que se ve, digamos, en una sucesión que en varios años es capaz de culminar las 10 asignaturas que le faltaban de la Cajera de Filosofía, hacer la tesis, presentarse a una cátedra de Ética y Sociología, disciplina sobre la cual, y es muy significativo, hasta qué punto se ha oído un diólogo en la ciencia social, en el franquismo, él confiesa no saber absolutamente nada. El significado político de Arancur en aquel tiempo, yo creo que en eso estamos de acuerdo, que tanto el catolicismo y el protestantismo como el protestantismo y la moral, son obras que pueden ocuparse, que pueden situarse en el interticio de una concepción, podríamos decir, de renovación de la tradición española renacentista, cara a lo que se ha llamado fanagismo liberal, y a la vez se puede leer como forma de aplicación del programa de Ramiro de Maestu, de un catolicismo modernizador, en el cual la principal crítica del protestantismo es la separación de las diversas esferas de acción por la modernidad, y que en ahí se concreta la crítica, digamos, a la separación entre religión y moral. En ese momento, yo creo que ahí se ve claramente, por ejemplo, lo que decía antes, la diferencia de clase, que te permite tener una información, acceder a ella, activar unos contactos, sin que eso sea ningún desmerecimiento a la capacidad intelectual de la cuna. Yo lo digo, a mí catolicismo y protestantismo, y el protestantismo como me molaba, me parece en el libro excelente. Excelente. Luego, es una persona que empieza muy pronto el proceso de internacionalización. Tú hayas contacto a los Estados Unidos. En los años 50 es Raimón Arón, y es el Congreso de la Libertad de la Cultura. El Congreso de la Libertad de la Cultura, por medio de Raimón Arón, tiene un programa, que es el programa Mediterráneo, que de la misma manera que se estaba haciendo con intelectuales de los países del Este, quería trabajar sobre intelectuales de los regímenes, los regímenes totalitarios o los llamados autoritarios, en la génera que tenía el aronismo al respecto, y formarlo en una sociología democrática, en una ciencia social democrática. Ahí, Aranguren, es cuando conoce a Bourdier, conoce a Paserón. Yo, cuando hice la edición del libro de Paserón en español, en el razonamiento sociológico, estuve con Paserón una semana en su casa y le pregunté sobre Aranguren. Y él dice, yo me acuerdo, que fuimos a Madrid en el año 62, que fue allí donde hablamos. El libro de los museos, El amor del arte, que es uno de los primeros libros de Bourdier, es Aranguren, en el que nos pasan los cuestionarios de Madrid. De hecho, está al comienzo del libro, está Aranguren, que nos pasan los cuestionarios de Madrid. Y cuando nosotros llegamos, los dos que veníamos de Argelia, con persecución por simpatía roja, cuando llegamos a Madrid, nos encontramos en un medio de extrema derecha. Lo que nos encontramos era un seminario, un señor inteligentísimo, muy educado, allí conocimos a Víctor Pérez Díaz, a partir de ese mundo, a un tal Linares, que luego desapareció, que era un tío muy interesante, que fue yo antes de la catedra de Aranguren. Pero lo que, muy inteligentísimo, pero lo que vimos allí, en un medio de extrema derecha. Visto de la perspectiva de dos jóvenes sociólogos de la época. Entonces, con esa red internacional, le permite un contacto enorme con la sociología francesa, que luego se superpondrá con el contacto que tenga en Estados Unidos. Y ahí se ve muy bien Aranguren cómo es un entrecruce desde el principio de relaciones. Es una puerta giratoria. Es una puerta giratoria de vínculos y de relaciones, desde el comienzo. Que viene también dado, porque eso es algo que viene muy bien dado cuando se conjunta un buen hábito burguer, un excelente capital cultural, un sentido de la oportunidad para invertirlo, y luego, y ya entonces las cosas vienen solas. Un poco más sobre los mercados. Es un hombre que tiene, yo diría, si hubiera que dibujarlo, y ahí está su complejidad, en su interés, es un hombre que va acumulando a mercado sin renunciar del todo a ningún, que no son estrictamente coherentes entre sí, solo que permite que él pueda hablar en memoria de esperanza española de una derecha arangureniana y de una izquierda arangureniana. Es una cosa que siempre le pasa a los intelectuales de muchos recorridos, le va a pasar lo mismo a Bueno, le va a pasar lo mismo a Foucault, en una derecha Foucaultiana, en una izquierda Foucaultiana, que tiene que ver, digamos, con que la persona va transformándose a lo largo del tiempo, pero con la suficiente inteligencia como para mantener, digamos, un espíritu común, un espíritu común entre personas con orientaciones distintas. Podemos contar a Orsiano, entre los cuales Murlán y Michelena, tienen contacto con Orsiano, con Jair Vilsaile, vienen contacto con Javier Hazo y los de Gredos, desde el mundo de Sánchez Mazza, según tengo yo, Montes, Murlán y Michelena, etcétera, con los Zubirianos, Gredos, que es el mismo definido como un country club selectivo y exclusivo, eso lo define y a la cura, no es un comentario carano, sino con un club burguer, de élite, hiper selectivo. Están los Orsianos, los Zubirianos, los Mellampoallanos, Tren Núcleo, su prepuesto con Gredos, el Congreso de la Libertad con la Cultura, de la Libertad de la Cultura, la Red Norteamericana, es una persona que es una, que digamos, llega a dominar, digamos, hay un momento en que casi todo el campo intelectual español, de una manera u otra, pasa por Anandúmen. Y no, 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 pues yo no me quiero entender, no me quiero extender más, ¿no? Yo creo que ese sería el retrato que yo haría de él. Yo creo que ese sería el retrato que yo haría de él. Y es verdad que es el intelectual que sale de los 50, que sale de la crisis de los 50 con mayor proyección. Laín no la tiene, Zubiri se pierde en su propia obra, Javier Conde desaparece, Javier Conde que se hubiera transformado, desaparece, se va a Múnich de embajador, y Gómez Arbolelle, que era una persona que se asociaba. Entonces, del mundo zubiriano es el único que queda. Una cosa y demás, pero yo creo que básicamente era eso. Eso coincide con lo que tú dices, pero completa algo, completa algo que es esta generación que yo llamo gracianesca, primero porque ha leído mucha gracia. Segundo, porque tiene una capacidad de gestionar escenas no siempre coherentes, extremadamente envidiables. Y tiene un sentido del ingenio y la oportunidad enorme. Yo, cada uno puede entender solo lo que quiera, yo no lo digo como crítica. Es una virtud para desenvolverse en el mundo que hacen falta ciertas condiciones para tenerla. Bueno, digamos, en esa generación Aranguren es el máximo representante y además quien sale triunfador en los 50. Triunfador no porque, digamos, no a partir de un principio del cálculo malévolo, sino porque eran muchos los recursos que él iba acumulando. Él no tenía los problemas, no sé si se ha su lado de otro tipo, tenía Gómez Arbolella, que él hacía ser una persona oscura, un tipo que se perdía, lo cuenta Zubiri, iba a Granada, iba Carmen Castro Zubiri a Granada y de repente Gómez Arbolella le daba una ventolera y Gómez Arbolella cogía y se iba. Tenía, digamos, necesidades mayores que cumplís que no le permitían estar haciéndole la reacción al matrimonio Zubiri. En el caso de Conde, que era la persona fundamental para todo el César Carlos, todo lo que se dice que el César Carlos lo unido de Rojo, Conde estaba alrededor, fue una persona que, por razones que fueran, decide la vida política. Y decide, terminas con el régimen. Cuando está con el régimen, termina con el régimen. En el caso de Lain, no tiene la presión que tiene la angure y luego Rambúle, pues, tiene una capacidad enorme de redactarse cuando está de redactarse a los tiempos. Cuando está en César, que ahí está el núcleo de lo que se llama la sociología crítica española, César, en el 16, allí dice el marxismo como moral, que, claro, es un texto perfectamente adaptado a ese contexto. De eso lo dice, yo empiezo a hacer sociología de la juventud, y aquí yo sí haría una crítica. Habría que comparar la sociología de la juventud que hace Aranguren con el debate sobre las generaciones que yo reconstruyo en los años 40, porque yo creo que hay una pérdida de capital cultural enorme. Yo creo que lo que escribe la Eni y María sobre la generación es mucho más poderoso que lo que luego va a hacer Aranguren. Yo escribo sobre la juventud porque me relaciono con joven. Bueno, ya está. Me quiero entender. ¿Quieres hacer algo? Algunas son muy de matiz, de concreto. Bueno, por decirme... Vamos a ver, algunas matizaciones que son importantes, ¿no? Lo de la ética y la sociología. Habían dos cátedras, la cátedra de García Morente y la cátedra de Severino Adnar. Entonces, Severino Adnar, más bien que sociología, que algunos resitúan como uno de los... por el catolicismo social, era que defendía de alguna forma un tipo de doctrina social. Entonces, es muy conocida las memorias que hace Severino Adnar como elemento de ese mundo democristiano que después fue muy decisivo en la legitimación de la dictadura. Yo la leí y se quedó muy impresionado en el tribunal en la habilitación a cátedra y es la carta terrible que escribe Severino Adnar Ortega. Hay muchos que dicen que don José Ortega está callado cuando está el tema de la guerra civil. Y yo lo que planteo es ¿tiene derecho a seguir en silencio cuando nuestros jóvenes están batallando por la civilización cristiana? ¿Ya es hora de que hable de una vez y legitime el golpe? ¿Cómo le legitime? O sea, es durísimo lo que era Severino Adnar. Es un hombre que había tenido importancia de... O sea, pero claro, al lado de lo que era la figura de Ortega, pues claro, quedaba como una cosa... Cuando se ve la foto aquella de los 25 años de aquella facultad, pues Zaragüeta, la Nato, aquello no era nada de la de Ortega. Claro, el propio García Morente que escribe muchísimo más del 37 al 42 que lo que había escrito nunca cuando después de la conversión. Entonces, eso hace que cuando efectivamente le dan la... Unifican la cosa por un problema económico o administrativo, Aranguren, se plantea el asunto tengo que tener que acercarme a la sociología que era un momento donde no había facultades de sociología en España, solo había de económicas y políticas y es también la época que hay el tierno más funcionalista que se acerca y va a publicar su volumen de introducción a las ciencias sociales. Después, dos cosas importantes, lo de Querejazo y lo de Ramiro de Maestro. Vamos a verlo. Yo, cuando me he enterado más de cómo se produce la ruptura contando la escena de Aranguren con Gredos, es a través de Leopoldo Calvosotero. Entonces, Leopoldo Calvosotero en unas memorias que no son sus memorias, son un libro de plática, dice él, me saca a milla, cuenta que él estaba allí, que él era uno de los jóvenes que iba a Gredos y que entonces, fijémonos la fecha, estamos en el año 65, acaban de expulsar a Aranguren de la cátedra, a su togoro, pues desde febrero que se hacen los acontecimientos, el expediente viene en el mes de agosto. Entonces, Aranguren quiere intervenir para explicar lo que ha ocurrido. Lo que significa cuando llevas yendo 15 años a un sitio y te han expulsado de tu trabajo, y dice, bueno, quiero explicar, entonces Kerejazu dice, no, 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 José Luis, ya sabes que aquí hemos llegado a la idea de que no se puede hablar nunca de política. Dice, pero bueno, quiero explicar lo que ha ocurrido, como ha sido la evolución y como se ha llegado el tipo de expediente, el tipo de tal, entonces, Kerejazu se lo prohíbe y ahí es cuando se produce la ruptura, es decir, la ruptura no es una ruptura solo, digamos, de que ya me había dado cuenta que aquello era una especie de country club donde estaba más o menos que Adis, por ejemplo, Castellet también lo cuenta en su libro de memorias, la experiencia de cuando él va a Gredos y París también lo cuenta, o sea, ese tipo de modelo que ellos tenían, es que hay un momento donde la inflexión que le ha molestado tanto a Olegario González de Cardeal y a otros de que a Ramuren rechazar al Gredos de entonces, no es que fue rechazado por el Gredos de entonces, es que claro, no tuvo el menor elemento de solidaridad que de Janzu Colón con toda la amistad que habían tenido, pero no dejaré ni hablar, yo es que claro, cuando leí la escena en Calvo Sotelo me quedé completamente impresionado, entonces la Ramuren se levanta para marcharse y entonces un ponente internacional le pide por favor que se quede y entonces al día siguiente es cuando se va, pero ya que yo se ha producido la ruptura tremenda, ¿no? eso es importante después está el tema interesante de Ramuren de Maestu vamos a ver creo que no que esa conexión no es acertada porque en Ramuren de Maestu efectivamente hay un designio de vocación política mucho más fuerte que la que tenía en Anguren yo creo que para entender catolicismo y protestantismo hay que ir a lo que explicó Jesús ayer me parece que era Jesús el cabrón de don Antonio Pildain y lo de los herejes vamos a ver Aranguren está en un sentido mucho más vinculado a un amuno que a Ortega y eso se ve en catolicismo día tras día antes de que él escriba la ética de Ortega cuando ya tiene que entrar en la batalla aquella pero él claro él dice que efectivamente que el sentido deportivo de la existencia de Ortega del origen deportivo del Estado que el sentido de la vitalidad que él no lo comparte que él no respeta que ha sido una gran figura mientras que él siempre estuvo mucho más vinculado concernido críticamente por el tema de lo cristiano entonces ahí más que un designio nacional de ese debate lo que hay es el influjo que él ve muy importante de una cosa que yo creo que en él estuvo presente siempre y en qué medida el protestantismo a su juicio tenía un elemento de pesimismo antropológico absoluto o sea el hombre que está absolutamente condenado por el pecado y que sólo es salvado por la gracia y que entonces eso nunca aunque haya tendencias pelagianas y otro tipo se puede construir por el propio premismo porque la salvación viene de fuera frente a la idea efectivamente de intentar establecer una conexión mayor entre los sensibles y los prasensibles está todo el problema de lo del pecado todo el problema de la confesión todo ese tipo de debate entonces yo creo que ahí hay un punto yo creo que lo de Maentu más bien lo que lo trataba de recoger era el libro de Villacañas lo muestra un poco era Carlos Hered o sea yo creo que él no iba por ese punto yo creo que eso tenía más que ver con el influjo que en él tuvo enorme Heidegger o sea cuando cuenta Aranguren la pasión con la que de pronto me trajeron ser y tiempo y lo que significó para mí porque ve entonces cuál era ese tipo y cómo estaba de enfadar Aranguren como la ir y todos ellos cuando salió el libro de Farías porque para ellos Heidegger seguía siendo el Heidegger que independientemente del nazismo y que les había conformado en lo de ser y tiempo entonces yo creo que yo lo de catolicismo y protestantismo lo llevaría más por ahí que por lo de Ramiro de Maestro después está el problema del entrecruce que yo creo que está muy bien visto de relaciones vamos a ver el congreso de la libertad y de la cultura en el seminario que tenemos en el CESIC este que dirige Antolín sobre el tema de cómo recuperar el exilio ha salido un libro de una chica de Polonia sobre el papel de la Fundación para la Libertad y la Cultura en las revistas culturales entonces hace todo un estudio entonces eso es interesante conectarlo con lo que era la revista Mañana que hacen en el exilio Gorkin y los antiguos del PON con cómo se recoge por parte de la Fundación de la Libertad y la Cultura la izquierda no estalinista que les va dando un tipo de cobertura y cómo efectivamente está es una pena que no esté aquí hoy Teresa que lo contaba ayer con lo de Pablo Martizarro porque está todo el problema que tuvo el propio grupo de Rehidroel en qué medida hay un momento que tienen un apoyo de los Estados Unidos mucho mayor hasta que se conoce el escándalo y cómo todo eso te rompe eso salió en las jornadas de Rehidroel por tanto efectivamente ahí en ellos aparece como una cobertura desde el punto de vista del antifranquismo el intentar que hay una parte de la administración norteamericana que entienda que están abonando que están apoyando directamente la lizedura con las bases pensemos por ejemplo la broma que con tanta gracia cuenta Muerza que llega hasta el año 70 entonces Muerza contó con una gracia enorme un ingenio extraordinario cuando murió Tierno él hizo un artículo en la revista Sistema y contaba la cosa Tierno Moreno en el 86 poco tiempo antes del referéndum de la OTAN y él dice que Tierno le había pedido cuando él va a entregarle para la estructura y función la traducción verdaderamente larguísima de un libro de historia a la lógica que se había pasado un año y entonces Tierno le dice mira usted Muerza vamos a hacer aquí este escrito que es importante para decir que estamos radicalmente contra la presencia de las bases militares en el Estado Español en todo caso podríamos estar a favor de la incorporación a la OTAN porque nos debería estar en igualdad de condiciones entonces Muerza lo firmó con Are con Satru y le metieron una multa entonces cuando fue a cobrar lo que había significado el trabajo como editor todo fue para el Estado para pagar la multa entonces le dijo Tierno dice ha visto usted esto sí que es trabajar para el Estado entonces claro efectivamente la idea de ellos de aparecer como la izquierda más moderada liberal monárquica o socialdemócrata de aparecer como los interlocutores de la administración norteamericana frente al apoyo eso es una baza que se juega durante todo ese tiempo hasta el propio Prieto cuando escribe a Kennedy nada más llegar a los 80 años le dice cuidado con esta posición o sea que hay un punto allí que ellos veían como absolutamente esencial y ahí es donde juega efectivamente un papel muy importante del Congreso de la Libertad de la Cultura entonces hombre a mí no me extraña claro muy bien viniendo de donde venía claro lo que era aquello es que el propio Sotelo me decía bueno pero es que yo el Aranguren que conocí era un señor muy de derechas me decía yo me quedé sorprendido cuando de pronto le volví a ver con aquellos pelos cuando volví el primero el primero que se sorprendió fue el propio hijo según los contores fueron hechos es que llega mi padre y de pronto veo bajar a mi padre pero no con esos pelos pero ¿de dónde viene mi padre? ya cuando me contaban que mi padre iba a dar conferencias y después estaba en las discotecas hasta la noche y mi padre pero si estábamos allí mi madre silencio silencio porque tu padre estaba trabajando silencio no hagas ruido no hagas ruido me recuerdo lo de mi padre en la terraza desde el Cedilla niños callar que estás tu padre trabajando un follón allí descomunal o sea que había que estar en la piscina ahí toda la piscina porque le enteraban en la terraza bueno pues aquí Aranguren y al despacho la familia numerosa entonces mi padre que mi padre se dedicaba el hijo nos lo contó el Felipe Aranguren para mí fue mi padre y hubo un momento que hasta mi padre me quería pasar por la izquierda todo le llegaba entonces claro es el influjo de la cosa norteamericana y ahí tiene una gran importancia lo de los públicos para terminar vamos a ver efectivamente claro es que desde el punto de vista de lo que es el público cultural esto yo creo que lo ve bien Olegario cuando sacaron la edición en Taurus de lo que había sido Taurus él es decisivo en Taurus en Inspirador y es donde publica Memoria de Esperanza de Española pero ahí claro era una editorial absolutamente puntera en la renovación de Cato Grisimo no olvidemos que el director era Jesús Aguirre que era su discípulo más predilecto en todo ese mundo que era a la vez el capellán del César Carlos con lo cual establecía conexión con Morodo y con el grupo de Tierno o sea que es todo un mundo antifranquista el que se mueve estableciendo relaciones que establecía Moroza como representante de Aranguren Morodo como representante de Tierno Elías como representante de Rujiménez y todos de la misma generación y todos estableciendo conexiones y todos intentando que las diferencias entre los maestros no llegaran y las suspicacias mutuas porque claro las suspicacias eran totales o sea Elíasco le contó una vez de Rujiménez en una conferencia para que veamos cómo eran las suspicacias y la maldad que uno se gastaba con los otros que cuando él llegó al catedrático de Salamanca entonces de pronto le viene a ver un discípulo le dice le dijo no esto Rujiménez le dijo este tema casi mejor hablo usted con el profesor Tierno que es de Derecho Político y tal entonces le vino a los pocos días Rujiménez le dice ¿habló usted con el profesor Tierno? le dice sí sí, sí habla con él pero me he quedado extrañadísimo ¿por qué? Rujiménez había dejado de ser ministro que fue conocidísima ha vuelto a Salamanca y de pronto Tierno le dijo y mire que habla con el profesor Rujiménez y dice ¿Rujiménez? ¿quién es este Rujiménez? o sea y funcionaba era una cosa como de una distancia pero usted lo contó delante de mí en una conferencia del siglo XXI Rujiménez delante de Tierno y Tierno se moría de risa efectivamente y ahora sí o sea Rujiménez pero ¿quién era Rujiménez? ojo la misma se la gastaba en Aramure que el otro que va a la mujer y dice que es el agnóstico de Tierno ponía unas miradas allí porque hacía bromas salaba sobre el libro y él estaba encantado de que la red o sea que había esa distancia y los discípulos procuraban generar la red y hay una red muy importante que es Alianza Editorial que es la editorial que es donde él publica los libros pequeños y no nos olvidemos la red catalana de Aramure porque claro mientras tenía en aquel momento cerrada toda la prensa madrileña la vanguardia enseguida le abre a través de Lorenzo Gómez a través de los que eran los del ciervo y iba allí a aquellas cotas de la escuela de diseño con Rubén y con Trías o sea que claro son conexiones muy polivocas porque claro tienes el mundo de los jesuitas de fisicularidad pero el mundo de Barcelona pero el mundo del ciervo pero el mundo de lo que había significado Montserrat y después la evolución que tiene no nos olvidemos que cuando se hace el homenaje a Aramure uno de los homenajes que hicimos de Murió el que viene a hablar es Jordi Puyol y que Aramure tenía la cosa de la cruz de esta que da o sea que Puyol siempre le agradeció muchísimo desde las conversaciones aquellas que hay entre los catalanes y los castellanos de la época de la poesía por tanto claro es una cantidad de mundo Madrid-Barcelona las editoriales el César Carlos donde efectivamente él va apareciendo como la figura una figura referencial en el mundo antifranquista con la ventaja y otros dirán con inconveniente pero con la ventaja desde el punto de vista de la pluralidad de públicos que él no tiene una vocación política expresa como Ruy Jiménez o como Tierno o sea porque Ruy Jiménez si quiere reconstruir un espacio para la democracia cristiana Tierno si quiere reconstruir un espacio con una ideología concreta que es el socialismo pero Aramure no no es una condición de posibilidad de tener tantos públicos probablemente no tener una condición política fuerte bueno es decir lo que pasa que lo que él el punto que él tiene como el más permanente que es el que yo creo que le aleja más de la generación de Muguerza y de la línea que Muguerza va a hacer es el que dije ayer de la sociología y la religión entonces él a partir de su momento determinado pues él dice bueno pues ya el debate directamente teológico se ve en la crisis de catolicismo no el debate sustantivo no esto es otro tipo de clima pero donde la sociología entonces él le da esa importancia que le va a dar a Harvey Cox a todo el debate que él ve de la teología de la muerte de Dios a la acluencia de los campos estudiantiles es decir va abriendo que yo creo que son una obsesión muy grande o sea la obsesión que él tenía era respeto a los que optaban con simpatía en alguna medida pues compañeros suyos de generación como Diez Alegría pues él hace el prólogo a aquel libro de Diez Alegría resulta prohibido o Alfonso Comín que ya era de otra generación pero no era la línea que él seguía cuidado una cosa es que él lo mirara bueno bien pero él no él estaba seguía manteniendo una cosa que no fuera directamente vinculada a una cosa tan expresa como el cristianismo marxista que estos querían los cristianos para el socialismo la cosa es que él los apoyara y que fuera hiciera aquellas cosas con Reyes con Alfredo Fierro o con Comín y todo eso pero marcaba siempre ese tipo de probablemente por la enorme influencia que tuvo para él los diez años en Estados Unidos o sea ahí yo creo que hay un punto ahí que es que él matizó mucho a Sotelo aquel día que él le dijo no, no, no aquí tú tratas de llevarme aunque él no era muy polemizar tú tratas de llevarme a una cosa que yo tengo una concepción de la política digamos de distancia de ética y política y dice no, no es que para mí el problema fundamental y eso se ve entre España y América es lo que significó la vivencia del poder norteamericano o sea no nos olvidemos que él está allí cuando se viven los asesinatos de Robert Kennedy el asesinato de Martin Luther King el triunfo de Nixon lo que va a ser el Watergate la caída de Nixon el papel de Kissinger en relación a Chile y sobre todo el Vietnam entonces claro todo eso para él fue un mundo por un lado idílico todo esto de California lo que cuenta Rodríguez de Bañez cómo lo pasábamos cómo estábamos estábamos con los porros estábamos con no sé qué aunque a él le parece que le sentaban fatal los porros según cuenta él que le sentó ya tuvo que dejarlo enseguida porque se mareaba muchísimo pero bueno pero todo ese modelo de rito que él vivía pero a la vez vivían que era como una isla California de libertad en los campus ese modelo típicamente norteamericano los campus puede ser lo mejor del mundo pero claro no tiene que ver con lo que era la política poder y la política poder era Kissinger era Nixon era Vietnam era acabar con Allende y era lo que veía entonces claro la política poder es la que a él le hace digamos es decir tener menos confianza o sea no se entiende yo creo lo de la idea de un lugar para la cultura más allá de la política sin ver un poco la experiencia norteamericana de la contestación que decía Marcuse la sociedad unidimensional y el hombre unidimensional o sea eso lo sitúa en esa otra perspectiva yo creo Antonio yo creo que estamos que nuestro punto de definición sería lo de Maestro en lo que caracterizaríamos distintos los dos libros en fin también son libros que se pueden leer de muchas maneras porque yo creo que Aranguren permite muchas lecturas yo creo que ahí pero lo que sí estaríamos de acuerdo yo creo los dos es que las condiciones de posibilidad que tenía Aranguren para ser un disidente debido a su capital económico yo creo que es muy importante capital económico capital económico a la habilidad para tejer redes culturales e incorporarla y no dar el salto de una a otra eran envidiables en eso estamos de acuerdo o sea la frase de pude supe ser o no se como tuve la suerte de ser expulsado a tiempo claro y después de toda la vivencia que tuve o sea la idea de que me hubiera tenido que estar continuamente en ese proceso pues evidentemente el modelo para él es el bueno incluso lo que cuenta Tierno esa cosa que tenía un poco de niño insolente o sea cuando va el bárbaro aquel que les tocó en el expediente Luciano aquel de la calzadera de Murcia resulta que Tierno lo había tratado cuando era el catedrático de Murcia entonces Tierno con esas cosas la corbata tan seria ¿cómo está usted? ¿qué tal la familia? y tal y tal y dice hijo de mecho ni te voy a echar se quedó completamente cortado de que Tierno actuara de esa manera ¿cómo está usted? y no sé qué y entonces Arangure desde el principio estuvo provocativo pero bueno ¿qué tal? y no sé qué y el otro le dijo mire que salimos fuera y nos damos de hostias le dijo esto no me lo dice usted fuera entonces claro Tierno eso lo cuenta ahí Tierno y Arangure entonces por el modelo contrario de provocar continuamente y el instructor ya estaba al borde del ataque o sea pero claro una vez que ya él pues pudo ya volver a tener pasaporte empezó a irse pues claro probablemente también la dictadura pensó que mejor que estuviera seis meses fuera porque cada vez que daba una conferencia era un lío si el gobernador civil la aprobaba si no la apoyaba si llegaba entonces yo sé se organizaba el lío padre entonces bueno pues por lo menos que estés seis meses fuera y es donde también escriben triunfos o sea que sí que creo yo que en él ahí eso le permitió una tranquilidad un margen y extraordinario vamos lo que contó Teres ayer de lo de la tabacalera y todo eso claro que llegó hasta ese momento porque claro con tanta cantidad de hijos con toda esa cosa para otro hubiera quedado por eso en ese sentido sí que efectivamente por eso que te decía lo de Rodríguez Huesca como me impresionaba cuando de pronto le veo paseando en el Turina y debo yo ahí le digo pero usted es don Antonio Rodríguez Huesca cuando me dijo en el Huesca y dice sí sí y yo me quedé y yo me quedé y yo me quedé y yo me quedé ¿qué hace aquí? entonces declaró y después dice no es que para la jubilación y dice este hombre por lo que ha escrito dice por lo de Ortega aquí paseando por aquí por la Turina que ni siquiera era el catedrático porque el catedrático él era un agregado porque después ya en la época aquella para restar en Madrid ¿no? ¿y era el catedrático? pues no era el catedrático en aquel momento no en aquel momento el catedrático era Benavente y yo había uno pero le habían concebido le habían reconocido pero fue después ya fue después por aquel momento no y tenía esa cosa Antonio y es seguro que no que Eloy Luis Andrés no era profesor del colegio no era catedrático de instituto se presentó y era un galleguista importante ¿eh? no era del colegio no era del colegio de acuerdo Carlos tiene la casa cerca de Berín y entonces si tú te coges es con mi familia también mi mujer gallega te la tira al lado también allí cerca de el medeiros y entonces Eloy Luis Andrés es una figura que tuvo cierta importancia en el galleguismo ¿sabes? en recuperar las cosas pero él se presentó y entonces era catedrático yo creo que era de San Isidro no sé dónde se examinaban los alumnos de los jesuitanos yo tengo aquí del cardenal Cisnero o del cardenal Cisnero no sé dónde del cardenal Cisnero lo pone aquí en la entrevista con Muguer y dice además y algo semejante acontecía con la asignatura de filosofía que en el instituto se refiere al al Cisnero se corría a cargo de don Eloy Luis Andrés claro en el instituto pero es que ahora en Cisnero no era estado en el instituto pero ¿cuándo pasó por el instituto? no, no pasó nada más que para examinarse o sea ellos como alumnos de los jesuitas tenían que ir a examinarse al instituto como cuando ibas a examinarte arriba de la cuarta arriba de la sexta pero él todo lo hace dentro de los jesuitas exactamente eso o sea que claro, claro sí, sí que no es que fuera alumno sino que él tenía que ir a examinarse vale, vale sí, sí bueno que yo tenía bueno es que ya va desde el día yo casi bueno ya por aquello de cumplir de cumplir la promesa pero vamos muy brevemente y además es que la deriva que ha tenido la conversación de José Luis con 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 antes más se deja fuera un poco el tema que yo quería tratar que era el tema de la relación de Aramuren con Ortega y yo creo que bueno y ya muy de la olla no iba a comentar de todas maneras que me apetece comentarlo en voz alta la tarea que parece que te propones de rescatar a Aramuren de la de la digamoslo así de la jaula dorada donde le ha metido Mowureza me parece perfectamente eh meritorio y me parece además muy muy interesante si he entendido bien tu idea es subrayar sobre todo la dimensión de Aramuren como intelectual es decir como un intelectual que se mueve en varios la visión de José Luis es complementaria un intelectual que se mueve en varios campos que toca el tema que toca filosofía como tal que toca las ciencias humanas que tiene preocupaciones políticas muy profundas pero no presenta ninguna ni quiere moverse política etcétera en definitiva que se mueve como un intelectual como el modelo clásico de intelectual claro evidentemente ajustado y acomodado las circunstancias españolas en ese sentido y dejo las dos cosas apuntadas porque insisto que no voy a entrar en ello en ese sentido claro el verdadero heredero de los dos herederos de Ortega son Marías y Aramuren son casi yo tengo la tentación de hacer unas vidas paralelas de Marías y Aramuren porque además reaccionan de manera muy semejante en muchas cosas y ambos presentan perfiles de hasta cierto punto semejantes precisamente en su impostación hacia la sociedad en la figura de la intelectual en estar empapados de Ortega porque Aramuren está muy empapado de Ortega yo he peinado las obras completas y la cantidad de referencias sobre todo referencias mínimas que implica una una familiaridad con la obra de Ortega hasta los últimos recovecos bastante sorprendente o sea que en ese sentido se daría esta especie de coincidencia grande eso sí Aramuren se convierte también en la pieza clave que bloquea una recepción ayer eso quedó bien planteado aunque yo creo que no bien resuelto es decir Aramuren es clave la recepción de Ortega hacia adelante pero quien verdaderamente bloquea la generación de la transición en los de año en todos estos es Aramuren es el magisterio de Aramuren quien convence a gente como Robert eventos etcétera de la absoluta inutilidad de volver a Ortega y además incluso el propio Aramuren lo tematiza en muchas ocasiones cuando en un texto sobre un amuno esto es sintomático no sobre Ortega sobre un amuno sin embargo se pone a hablar de Ortega diciendo ¿cómo que es eso de una generación sin maestros? pues claro el tema el leitmotiv de la muerte de Ortega el texto aquel que den en la tumba somos una generación sin maestros dice Aramuren claro que eso es una generación sin maestros y ninguna necesidad que tenéis de tener maestros así es como estáis bien así es como tenéis que asumir vuestro propio destino y vuestra propia vocación de intelectuales o de etcétera etcétera y está diciendo ni un amuno ni Ortega pueden ser maestros etcétera etcétera pero esto es lo que yo quería dejar plantear y ya está muy rápidas vamos a ver el punto que a mí me parece importante la definición de intelectual bueno es que en él si pensamos por ejemplo la polémica muchísimas que toco la polémica con José Ángel Valente José Ángel Valente empieza a escribir unos artículos en el país durísimos contra Zubiri Zubiri que como es posible tal poco siguiendo aquello de vosotros recordáis conversaciones en Madrid cuando me entrevistan a Tierno y le dice a Paniker todo mal brotierno y dice veis usted ver a Zubiri dice Paniker pues lo intentaré y dice pregúntele pregúntele como es posible que haya un filósofo que no tenga preocupaciones sociales entonces aparece en el libro entonces claro efectivamente frente a esa cosa de Tierno que no dejaba pasar una para contar iba dando el asunto Aranguren claro se vivía de Zubiri entonces él dice claro hay dos formas mi gran maestro Javier Zubiri filósofo del ser y tal que es el filósofo yo me vivo como el intelectual el intelectual hoy se moraliza en nuestro tiempo es el reformador moral es el que atiende a las circunstancias es el que se preocupa de ver cuáles son las coyunturas es el que trata de definirse claro es distinto a lo de Zubiri también distinto a lo del filósofo analítico claro y de Muerza lo de Muerza lo de Cau puesto lo de Muerza mi usted el filósofo analítico no es el cura parro pues no tiene por qué dar un consejo moral que toda esa generación la subió todo el día que sí bueno pues bien claro no era lo de Aranguren Aranguren si se retomaba más en esa vivencia del intelectual y del papel que eso tenía que tener y después él estaba empapado de Ortega yo creo que está bien visto yo creo que sí o sea que en Aranguren está pero donde yo creo Y si yo tuviera alguna duda de eso, me lo ha confirmado lo ocurrido desde la muerte de Aranguren. Es decir, el gran fallo del pensamiento de Aranguren, también como intelectual, pues remite mucho a cómo se hace la transición. O sea, la idea de echar al albido que dice Santos Julián hace que, claro, en aquel momento se leía mucho menos a Ortega o a Azaña o a Fernando de los Ríos de lo que se le lee hoy. Todo lo que me sorprende a mí cuando los alumnos me piden, dicen, no, no sé, yo lo que quiero es hacerlo sobre Ortega o sobre Azaña o sobre Fernando de los Ríos o sobre Arquistán. O sea, es como si para ellos estuviera más presente porque están los límites del propio proceso. Entonces la idea, en unos de reconstruir la memoria republicana desde un punto de vista idealizado quizá, en otros de demonizarla, los Álvarez Tardillo, todos estos, por otro, pero eso está ahí. Mucho más que estaba. Y eso era lo que le separaba a él de miembros de su generación. Porque realmente para todos ellos el hecho del 36 marcó sus escritos. Escrito en España de Dionisio, las memorias, continuamente fue ese asunto, el recuerdo de lo que fue Múnich, el recuerdo de llegar allí, el que los del exilio estuvieron en una sala. Marcó en el caso de la IN. Todos los artículos, por eso estoy yo tan en desacuerdo con lo de Diego Gracia de pretender establecer una línea de continuidad, todos los artículos están vinculados a ese tema. Es decir, de qué significó aquello y a su modo, porque efectivamente María sí trata de dar una especie de continuidad desde el soldado republicano hasta el propio María. Mientras que en Aranguren, el crear esa especie de punto ciego hasta el año 44, que es cuando aparece en la vida pública, y no querer volver, por si eso te hace que él, pues este hombre, ¿qué conocía de aquello? Y claro, yo termino con esto, entre la cantidad de anécdotas con él, una que me dejó flipado. Digo, pero este hombre no conoce lo que fue aquello. Entonces le habíamos invitado en la UNED a hacer un programa de radio. Aranguren, a ver, entonces, al trenca me decía, oye, oye, que he estado en un debate en la radio con Leguina, y entonces Leguina, como yo estaba insistiendo, con los intelectuales no tenían lugar en los partidos, Leguina ha dicho, hombre, no, dijo, mire usted, Ignacio Sotelo, Antonio Santos Márquez, que acaba de sacar de este tema, así que usted dice, entonces Aranguren dice, más a mi favor, si no les hacen ustedes ningún caso. Pero lo que dice Aranguren, lo que me ha sorprendido es que Leguina diga como argumento que la moderación del PSOE se justifica, estábamos hablando en el año 86, después de los referentes de la OTAN, dice, porque claro, el PSOE se vive, que ha aprendido su lección de los años 30, y se vive responsable de lo que había sido aquella fractura interna del partido, que había sido uno de los motivos de la guerra civil. Y dice Aranguren, es la primera vez que oigo que el PSOE se vive responsable de la guerra civil, y yo pensé, joder, pero si esto le sirve. Yo pensé, coño, si es que esto desde que Salvador de Madariaga lo dijo en el libro España, tú vas repasando lo que ellos vivieron, y para todos ellos, la división interna entre Caballero y Prieto, el que Caballero impidiera que Prieto fuera presidente de gobierno cuando se le ofrece azaña, el tema de la lectura de octubre del 34, el problema de la juventud, y yo digo, pero si para ellos era su vida. Eso es cuando yo dije, claro, este hombre realmente nunca, y yo creo que ahí es donde está el problema de lo de Ortega, colateralmente con esto, pero que también se ve en los poquísimos trabajos cuando le pidieron algo de azaña. El caso de Azaña es que yo creo que no lo conocía, pero en el caso de Ortega que sí lo conocía, pero como algo que hubiera quedado y donde podemos inventar completamente el tipo de democracia. Y es lo que le hace chocar más, creo que le decía ayer a Teresa, con Marichal y con Ayala. O sea, cuando dicen lo de la bodeguilla, no, no, si con la bodeguilla acabó fatal con Felipe, pues en una bella acabó fatal porque le parece que Felipe no paraba de hablar, que no escuchaba a nadie, cosa bastante cierta, que no paraba de intervenir, que hablaba de una cosa y de otra. Pero a Felipe los que le gustaban eran los Marichal y los Ayala, que viniendo de eso le daban la razón y decían, no hay que valorar lo que usted está haciendo, señor presidente, hay que ver lo que usted hace, los que conocemos la historia de España, por fin que esto se asiente, nunca lo agradecerán bastante. Claro, entonces él no se situaba nunca en la perspectiva de cargarlo ya solo con su biografía, sino con la historia del siglo XX. Y eso es lo que yo creo que hace que hoy, pues claro, el tipo de pensamiento queda porque ahora tiene más actualidad que nunca aquello. Entonces, claro, queda donde tú tienes que hacer un esfuerzo grande para explicarle a la gente que si no tiene muy en la cabeza el antifranquismo, no entiende cosas que dijeron tierno, que dijo Redrojo, que dijo Arán Murén, porque leída sin más, no digo ya para un joven del 15M, pero para todos los de la memoria histórica de estos 15 años, dicen, pues esto qué coño es, pues estos señores que decían. Pero claro, hay que situar el momento de aquello, por eso hay que ir situando la fecha, ¿no? Creo que nos hemos alargado muchísimo con el momento. Gracias. 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 Gracias.